Quiero que hable con Íñigo Peñalver y que le convenza de que todo lo que le ha hecho en los últimos meses perseguía un único motivo, asustarle. Todo lo que le he hecho no sé de qué me habla. Llevaba años sin saber de él. Creo que se está confundiendo de persona. Señora Aguirre, durante la guerra de Marruecos organizaba sesiones de ruleta rusa con los reclutas, atemorizándole sin piedad hasta que Íñigo le denunció y le expulsaron del ejército. Tras fingir su propia muerte, trabajó como soldado de fortuna y tráfico con armas. Y así consiguió convertirse en un empresario solvente. No tan importante como su difunto esposo, don Jaime Morcuende. Pero sí lo suficiente como para convertirse en un hombre influyente. Gracias a sus contactos con las autoridades marroquíes, consiguió cambiar de identidad. Ya no responde al nombre de Ildefonso. Por eso ha podido volver a este país libre de cargos. ¿Continúo? No, no es necesario. Conozco muy bien mi propia vida. Lo que le pido es muy sencillo. Solo tiene que responsabilizarse de una serie de actos cometidos contra su antiguo enemigo. Nada que no encaje con su historial. ¿Y por qué debería responsabilizarme de algo que no he hecho? Por dinero. Si se trata de perjudicar a Peñalbert, no necesito cobrar por ello. Lo siento, pero no estaría cómoda si no pidiese nada a cambio. No me fío de la gente que trabaja gratis. En ese caso preferiría que me debiese un favor. Yo no debo favores. Muy bien, señora. Pues ha sido un placer conocerla. ¡Espere! Esto es lo que le ha hecho a Íñigo. Enviarle un matón para que intentase acabar con su vida. Secuestrar a la hermana pequeña de una amiga suya. Una amiga especial. Y enviarle mensajes intimidatorios. Efectivamente, son cosas que podría haberlas hecho yo. Me sorprende que me conozca tanto. Y esto es solo el principio. ¡Suscríbete! 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 Amén.